Solo quise advertirte y que tengas cuidado. Estás casada con un hombre peligroso que es capaz de todo. Él es tu prometido. Tú lo conoces. Sabes quién es Miguel. Y crees en su inocencia, ¿verdad? De verdad yo sé quién es Miguel. Amor. ¿Estás lista para la cena? Sí, ya casi termino. Solo me pongo este collar y nos vamos. Oye, no, espérate. Traje algo para ti. Está muy bonito, pero... En tu cuello va a lucir hermoso. Está precioso. Gracias. Pero vamos a llegar tarde. Tenemos que irnos. Ey, espérate. ¿Todavía hay tiempo? Me encanta cómo se te ve. Realmente es seductor. Tenemos una cena. Vamos a llegar tarde. Ey, ey. Una cena. Puedes esperar. Desnúdate. Quiero que Luzca se elije. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Estás bromeando. Vamos a llegar tarde. Ey, ey. Haz lo que te digo. Desnúdate. Quiero hacerte el amor. Ahora sí, mija. Vamos a seguir pidiendo justicia hasta que nos escuchen. ¿Quién es? Soy Nadia del Real. Buenas tardes, señora. Sé perfectamente quién es usted. ¿A qué vino? A defender a ese criminal que tiene por esposo. No. Vengo a escuchar su historia. Yo necesito saber con quién me casé. Su marido es un asesino. Y su familia es corrupta. Ocultaron todas las pruebas de que él mató a mi hija. Yo también quiero llegar al fondo de todo esto. Y si todo es cierto, quiero desmascarar a Miguel. En esa misma silla se sentó ese hombre que me aseguró que amaba a mi hija. Yo no le creí nada. Pero nunca me imaginé que fuera capaz de matarla. Qué ciega, güey. Yo también he sido ciega. He estado con Miguel por cinco años. Y ahora no lo reconozco. Pues entérate de quién es. Enamoró a mi hija. Y también a otra jovencita de nombre Elena. Y también la mató. ¿Y sabes qué hizo su familia? Lo mandaron fuera del país. A mí se me hizo raro que de la noche a la mañana él se fuera a estudiar a otro país. Sus padres apresuraron todo. Cuesta trabajo escuchar la verdad. Mi hija estaba embarazada de él. Y ella luchó por su vida. Había ADN. De ese delincuente. En las uñas de mi aurora. La autopsia lo comprobó. Pero destruyeron esa prueba. Yo también mentí. Mi suegra me lo pidió. Pero lo hice por amor. Porque creí en él. Esa noche no llegó temprano a verme. Llegó tarde. Y se veía alterado. Pero puedes declarar la verdad. A ver. Es el mismo dije. ¿De qué habla? Ese tipo le regaló un dije. Igualito al tuyo. A mi hija. Y también se lo regaló Elena. No puede ser. No, sí. Mira. Mira. O tú eres la que sigue. O ese tipo tiene una ficación. Tienes que salir de esa casa. No entiendo por qué te quieres divorciar si Miguel te adora. Mamá, Miguel no es el hombre del que yo me enamoré. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Qué ha pasado? Miguel es violento. Es prepotente. Está enfermo. Él me ha dado una cara todo este tiempo que yo no conocía. Él... Él me violó. A ver. No, hija, espérate. Estás alterada. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que te violó? Él es tu marido. Me obligó a tener relaciones con él. Yo no quería y me obligó. Eso también es otra forma de violación. Me voy a divorciar. Nadia. Pero si tu deber de esposa es ese. Estar con él, mi amor. Claro que no. No, eso son ideas retrógradas. Nadie, ni tu esposo, puede obligarte a tener relaciones sexuales si tú no quieres. Habla con tu marido, hija. Miguel me ha dado una cara que yo no conocía. Y... Y no solamente me ha violado a mí. También ha violado y ha matado a otras mujeres. Ay, no, por Dios, hija, ¿de dónde sacas todo eso? Mamá, me casé con la ilusión de una mujer tonta. Y eso es lo que soy. Una tonta que creyó enamorarse de un príncipe. Pero los príncipes no existen. Todo es verdad. Ahí está con otra mujer. No te cuenta, Nadia. Todo lo que me han dicho es cierto. El departamento existe. Y yo tengo que verlo con mis propios sueños. Eres muy hermosa. Eres como un sueño para mí. Desde la primera vez que te vi. ¿Quién será? No pedí nada. Espérame. ¿Nadia? ¿Qué haces aquí? Así que este es el departamento donde traza a tus amantes. Tú no tienes que pedirme cuentas de nada. Eres mi esposa y te quedas callada. ¿Te equivocas? Me voy a divorciar de ti. No te puedes divorciar de mí. Tus padres jamás te lo permitirían. Nunca has hecho nada. No sabes hacer nada. No tienes a dónde ir. ¿Qué vas a hacer? Cualquier lugar es mejor que estar a tu lado. Nadia. Nadia.